Son las siete de la mañana y trece minutos, continuamos aquí en nuestra sección La Clave Política, hablando con candidatos a diferentes corporaciones públicas, de files, de candidatos, también de personas, líderes políticos que están apoyando a diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas en el departamento de Arauca. Ya está en nuestra mesa de trabajo Mauricio Guedes, candidato a la Asamblea Departamental por el partido en marcha. Colombia Renaciente. Colombia Renaciente, es Colombia Renaciente. Es que hay hartas listas de partidos que a veces ni sabía que existían algunos partidos, pero bueno, estas elecciones fueron total, como dicen muchas personas, lluvia de candidatos en los diferentes partidos y esto es lo que busca pues que la comunidad escoja qué candidato quiere. Hoy en día aquí en las elecciones regionales no es tanto el partido, sino la persona que qué labor puede desempeñar bien. Mauricio Guedes, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Recta final, ¿cómo le ha ido hasta el momento en la campaña política en los diferentes municipios? Hola Carlos, muy buenos días hermanos. Muchas gracias por el espacio, saludar también a cada una de las personas que en este momento, en esta mañana nos ven. Bien Carlos, creemos que en estos dos meses y medio, tres meses donde estuvimos en este proceso, pues gracias a Dios nos permitió llegar a cada uno de estos municipios, a cada uno de estos lugares llevando nuestro mensaje. Pues un mensaje, uno, primero, lógicamente en representación de nuestro gremio, de los folcloristas, nuestra cultura, y dos, como lo he venido manifestando y le he venido diciendo a cada uno, a cada una de las personas del departamento, pues que como ciudadanos, como hermanos de este departamento, pues no somos ajenos a cada una de las dificultades y pues ahí estábamos nosotros llevando nuestro mensaje, nuestra propuesta. Fue difícil, usted es la primera vez que participa en política, usted es muy reconocido por ser, por estar en la cultura, sobre todo como arpista, en diferentes conjuntos y también con diferentes artistas de talla nacional e internacional. Fue difícil hacer esta campaña Mauricio. Carlos, nosotros por ahí, le decía yo a alguien, vea la campaña de nosotros. Se refleja la actual situación del gremio. Mire Carlos, nosotros recorrimos el departamento en moto, hermano, nosotros anduvimos en moto, a cada lugar donde pudimos llegar, desde Puerto Rondón, Tame, Fortul, Saravena, Arauquita. Hace dos días llegué de Cravo Norte, con una vía, le cuento que tremendamente lamentable el Estado, por no ahondar más. Entonces, llegamos en nuestro vehículo, yo le decía, mire, esta es mi maquinaria, aquí estamos nosotros, no representamos a esa clase política lo mismo de siempre, por eso llegamos allá como una alternativa nueva, lógicamente animados por la situación del gremio y animado por todo lo que estamos viviendo y llevando también unas propuestas, haciendo propositivos, soluciones del cual podemos llegar a ejecutar, empezar a encarrilar desde la asamblea departamental. Entonces, por ahí me decían también, ¿y cómo pasa desde las 32 cuerdas del ARPA para ahora la política? Sabemos que es una actividad muy bonita, la he desarrollado durante toda mi vida, pero también sabemos, vuelvo y le repito, el momento que estamos viviendo y por eso nos llevó a tomar la decisión, poner nuestra hoja de vida al frente de ellos, tomar la delantera en este sentido para hacer una voz de mis compañeros en la asamblea departamental, hermano. ¿Difícil pedirle el voto, Mauricio? El gremio, el gremio lo entendió, el gremio está conectado, digamos que como la primera vez en estas contiendas hay mucho rechazo de parte de la población y como apáticos, hermano, como que no creen, le decía, pero venga, escúchenme, la culpa no es mía, la culpa es de otros y muchas veces nosotros también pecamos en medio de nuestra inocencia y le dimos ese voto de confianza a estos personajes y por eso estamos como estamos. Entonces, tal vez había unos que nos tocaba luchar lo más, le dábamos vueltas a que quedaban convencidos o por lo menos vamos a darle la oportunidad al mal, vamos a darle la oportunidad a Mauricio. Mauricio, ¿se cumplió con la meta del trabajo que usted proyectó durante estos meses de campaña? Sí, sí, Carlos, yo creo que cumplimos, tal vez algunos compañeros no pudimos llegar, pero hemos estado constantemente en llamadas, en WhatsApp, pendientes, en contacto con cada uno de ellos, pero sí, sí, Carlos, cumplimos, cumplimos a cabalidad, un proceso nuevo para nosotros, también me la gocé, pa' qué me la gocé, estuve en lugares donde jamás había estado también a pesar de nuestra actividad, pero había en otros lugares que no conocía y los conocimos, llegamos hasta allá, nos escucharon y bueno, esto es una experiencia más de nuestra vida que esperamos que el domingo pues finalmente todo se selle y todo llega a feliz término. Bueno, y en los municipios que le decían, vamos a hablar así para que de pronto la gente nos entienda, los músicos, los que se dedican a las academias de Joropo, toda esta gente que siempre cuando hay un evento a nivel nacional tienen que estar pidiendo en la calle, ¿qué le decían, Mauricio? Cuenten conmigo, no cuenten, ¿qué le decía a esta gente, Mauricio? En los municipios, en general, el inconformismo, Carlos, y la radiografía que pudimos sacar es que ellos están viendo y que por favor de aquí en adelante equidad en el presupuesto. Ellos dicen, bueno, sí, entendemos Arauca por su población, que hay más compañeros, pero por favor más equidad en el presupuesto para cada una de las actividades. Ellos me ponen un ejemplo clarito, vamos a un ejemplo claro, el día del llanero, fue el día de la llanería, el 25 de julio. Ellos decían, ¿cómo es posible un ejemplo que para Arauca destinen 200 pesos y a nosotros nos manden 8 o 7 pesos? Entonces decían, no, es una, es totalmente desproporcionado. Digo, con eso nosotros alquilamos un sonido y para las otras cosas, para pagarle a nuestro compañero, vamos a seguir los mismos 200 mil pesitos, los mismos 300 mil pesos. Entonces ellos pedían eso. Y lógicamente la participación de los grupos a nivel nacional. Muchas veces aquí se centralizan las cosas. Y ellos lo entendían, lo entienden. Pero ellos también quieren participación, ellos también quieren mostrar su trabajo hecho durante todo el año y llevar a los muchachos. Llevarlos porque precisamente eso, que la rifa, que esto, que lo otro. Y muchas veces se quedaban en eso, no alcanzaban a ir. Y usted imagina la frustración de los niños, casi que montados en el bus y finalmente, no, no podemos ir porque nos faltó tal cosa, nos faltó más recursos. Muchas veces quedaban los niños listos. Entonces ellos pedían eso, equidad, que sea igualdad en el presupuesto y participación en cada uno de esos eventos que, por lo menos Fortul, que Arauquita también sea la cara de Arauca a nivel nacional. Mauricio, le queda viernes y sábado. ¿Cómo está organizado para, como se dice, finalizar su trabajo? Porque el día domingo ya tiene que esperar esos resultados, ¿no? Sí, señor. Estamos ajustando cosas, Carlos. Ajustando detalles, cositas por ahí mínimas que nos faltan. Y bueno, yo soy un convencido y como temeroso de Dios, que sea la voluntad de él, la voluntad del pueblo, hermano. Ellos ya deben tener también, pues, claridad en el caso de nosotros, por dónde tenemos que votar y qué debemos hacer el 29. Lo más importante es que la tarea se hizo, ¿no? La tarea se hizo, Carlos. La tarea la hicimos. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Por último, Mauricio, para que invita a votar por Mauricio Guedes a la Asamblea Departamental. ¿Cómo lo pueden ubicar en el tarjetón para que les explique a las personas que, de pronto, están indecisas y no tienen candidato a la Asamblea, digan, no, vamos a votar por Mauricio, que siempre ha impulsado todo lo que tiene que ver con la cultura? Hermano, nosotros estamos ubicados en el tarjetón a la Asamblea Departamental, con los logos de Colombia Renaciente y en marcha, número 55 en el tarjetón. Nosotros estamos ubicados en la parte de abajo del tarjetón. Quedamos como últimos, como partido. Arriba del voto en blanco. Está de último el voto en blanco y como partido estamos nosotros. Entonces, para que la gente no se nos pierda, ubicamos el voto en blanco y arriba están los logos de la palomita de Colombia Renaciente y en marcha el número 55, en el tarjetón de la Asamblea Departamental. Invito a mis amigos cultores, ellos saben, yo les he dicho el domingo que sea una cita con la cultura, que tengamos esta cita con la cultura, que nos demos la oportunidad de tener un representante de estos espacios, que ya sabemos de sobra qué ha pasado durante todos estos tiempos. Entonces, que nos demos la oportunidad. Y al ciudadano común y corriente de nuestro departamento, también lo invito. Denos la oportunidad. Somos conocedores de cada una de las dificultades, de los momentos que estamos viviendo en el departamento. Nosotros no representamos más de lo mismo. Somos una propuesta diferente y quiere llegar a trabajar y quiere llegar a coadministrar. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Pasó por nuestra mesa de trabajo Mauricio Guedes, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Colombia Renaciente, con el número 55 en el tarjetón. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con otro invitado especial de una campaña política de Arauca. Candidato a la gobernación y candidato también a la alcaldía que viene apoyando a este líder político, a estos dos candidatos como es Renzo Martínez y Eiana Galeano.